Hola familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anais, para ustedes que son nuevos a este canal y nunca me han visto a mí, yo me llamo Anais. Y no se olvides de suscribirte para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish sigue, sigue, sigue creciendo. Con la gracia de Dios y todos ustedes que siempre me están apoyando, muchas gracias y bienvenidos a este video. El día de hoy les traigo un videito, un poquito, ¿cómo les puedo decir? Este video lo pensé mucho, mucho, mucho en hacer, lo pensé porque hay muchas diferentes opiniones en este aspecto. Y hay gente que les gusta, hay gente que no les gusta, hay gente que critican por esto. Y entonces como que siempre estuve pensando si hacerlo o no. Había varias personas que me decían que lo hiciera, entonces es parte de mí y es parte de quién soy yo y es algo que a mí me gusta. Yo sé que yo soy cristiana y en la religión cristiana esto no se ve bien porque dicen que uno no se puede hacer marcas en el cuerpo y todo eso. Pero yo en mis sentimientos, en mi persona, yo siento que esto no está mal, siento que Dios no me va a dejar de querer, siento que no voy a dejar de ser hija de Dios porque tengo esto en mi cuerpo. No le estoy haciendo daño a nadie y solo él sabe mi corazón, mis sentimientos y sabe la... Solo él y yo sabemos la relación que tenemos yo y él. Entonces si a ustedes no les gusta este tema de los tatuajes, pues este video va a ser hablando de mis tatuajes, qué significan, si me dolieron y por qué me hice estos tatuajes. Entonces si a ustedes no les gusta este video, esperen hasta el viernes para el próximo video, pero muchas gracias por estar aquí. Y si a ustedes les gusta y están interesadas a ver qué significan mis tatuajes y por qué me hice estos tatuajes, pues queden viéndose este video. Entonces, para empezar Familia Spanglish, a mí siempre me han gustado los tatuajes, los aretes, siempre me ha gustado todo ese aspecto de aretes, de tatuajes. Había un punto en mi vida que yo tenía mi nariz, tenía un arete en el nariz, pero me lo quité y solo quedo con los de mi oído. En mi oído tengo un total de, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo 12 aretes en mis oídos, en total tengo 12, me encantan. Quisiera agarrar más, pero con lo más mayor que me pongo es como que más miedo me da. Entonces con estos 12 estoy y siempre quería hacerme tatuajes y nunca lo hacía. Cuando mi esposo falleció fue la primera vez que me hice un tatuaje porque quise tenerlo como conmigo para siempre, una memoria de él, algo que me recordara de él. Y muchos, les voy a dejar saber, muchos de mis tatuajes que tengo en mi brazo son como dedicados a él. Pero vamos a empezar con el más tatuaje más viejito. Porque antes que yo me hiciera todo mi brazo yo tenía dos tatuajes, uno de ellos lo cubrí, pero el primero es este corazoncito que tengo aquí. Es un corazón que me lo hice cuando estaba como, tenía como unos 23 años. Y me hice este corazon en este dedo, en el dedo del anillo, porque yo me puse este tatuaje allí porque el significado para mí era que la persona que me pusiera un anillo en ese dedo, era la persona que iba a tener mi corazón. Entonces por eso yo me puse ese corazoncito ahí y me lo hice en rosita. Casi todavía se ve, pero como que se está quitando porque cuando uno se hace tatuajes en las manos se van fading y con el tiempo se van desapareciendo y se van poniendo más claritos. Entonces eso es lo que queda del corazoncito. O pues vamos a empezar con los de mi mano. Después tengo este que está aquí, que me lo hice y dice órale, porque esta era la palabra favorita de la barba. Déjenme, déjenlo acerco, no sé si se va a poder ver. Ahí está. Este dice órale y este me lo hice en memoria de la barba, porque era su palabra favorita. Y les digo familia, los tatuajes en las manos duelen más que cualquier tatuaje que uno se hace. Este tatuaje me dolió bien mucho, no sé por qué duelen bien feo los de las manos, porque yo creo que no tiene tanto carnita uno aquí, entonces duelen muchos. Pero sí, tengo este que dice órale, que me recuerda a él. Después en mi pie tengo las palabras que dicen walk with faith, que significa camina con fe, porque como ustedes saben yo soy cristiana y es siempre un recuerdo que uno tiene que caminar con fe. No importa lo que está pasando a uno, uno tiene que seguir caminando con fe. Entonces ese es el significado de mi tatuaje. Ese me dolió un poquito, no me dolió tanto porque fue bien rápido y no lo sentí tanto. So de uno al diez digo que como un seis. Yo pienso que yo puedo aguantar dolor mucho, entonces muchos de estos tatuajes les voy a decir que no duelen porque a mí no me dolieron. Entonces sí, tengo ese en mi pie que dice walk with faith. Después en mi otro, en mi otra pierna, abajito como en el enco, dice, tengo uno que dice child of God, hija de Dios, porque yo soy hija de Dios y eso significa todo para mí. Entonces tengo tatuado eso que dice child of God. Ese también no me dolió mucho, fue muy muy rápido. Les voy a decir que todos mis tatuajes fueron hechos por el mismo artista, la misma persona, menos este. Pero todos mis tatuajes fueron hechos por la misma persona. Él, siempre voy con él, es un amigo mío, entonces él me los hace. Después de aquí, el que muchos saben ustedes es este que está aquí. Y es, este fue el primero que agarré, déjenme me paro. Este fue el primero que agarré, fue en dedicación a la barba y lo que significa es la rosa, su flor favorita de él, la flor de su mes de él, que es de diciembre y la flor de mes de febrero, el mes que él falleció y el número 17 porque él falleció en el 17. Y el 17 significa mucho para mí y para él. Si muchos de ustedes no saben, yo y él nos casamos el 17. Yo y él agarramos nuestra primera casa en el 17. Nos hicimos novios como que el 17, entonces el número 17 significa mucho para nosotros. Y él falleció el 17 de febrero. Entonces quise hacerme ese tatuaje en memoria de él. El segundo tatuaje que me hice fue este de aquí atrás, que es una mariposa con tres girasoles. Este me encanta, es uno de mis favoritos tatuajes que tengo yo. Este es significado para mí, porque me hice este tatuaje. Me hice este tatuaje porque a mí me encantan los girasoles, es mi flor favorita. Y también me puse la mariposa, porque la mariposa para mí significa algo bonito. Es como que empieza muy... La mariposa es un insecto feo, es un caterpillar. Y después de un tiempo, una mariposa bonita y es un insecto bello, bello, bello. Y yo siento que yo voy por ese proceso. Yo como que estoy en un caterpillar stage y voy a llegar a hacerme una mariposa bella. Ya después que todo esto, mi corazón sane y todo eso, por el proceso que estoy haciendo, yo siento que voy a llegar a hacer una mariposa. Entonces me hice este tatuaje. Ese tatuaje, yo tenía mucho miedo de hacerme tatuajes en mi brazo. Y les digo que no me dolió mucho. La verdad es que cuando empiezan el tatuaje, sí duele. Empieza a doler, pero después de un tiempo es como que esa parte donde están tatuando se entume y no siente uno. Y a mí lo que más me duele es cuando están... Ya que terminan, que le limpian a uno con alcohol. Eso sí duele. Oh my goodness. Entonces, del 1 al 10, le pongo como un 6. Este no me dolió. Pero me encanta este tatuaje. Es uno de mis favoritos. Tiene un significado muy, muy bonito para mí. Y este también no me dolió mucho. También le pongo como un 6 o 7. Este tatuaje duré 6 horas acostadas, acostadas sin un descanso. Y me terminó todo el tatuaje en 6 horas. Estuve 6 horas que me estaban tatuando. Pero sí, así estos dos. Después tengo este, que es otro girasol, como con una mandala. Y de esos tiene estas cadenitas cayéndose. Este me encanta también. También, no sé, se me hace muy femenino. Este casi no tiene significado. Lo único que me gusta mucho, el girasol. Me gustan las mandalas. Y me gusta como se ve algo femenino, super cute. Este tampoco no me dolió, como un 6 o 7. Este duró mucho tiempo en hacérmelo. Como unas 6 horas. Pero me encanta este tatuaje también. Después tengo este, que tiene unas palabras. Que dice, oh, worthy, loved, chosen and redeemed. Que significa algo como que, soy digna, soy amada, soy escogida y soy redeemed. No sé qué significa redeemed en español. Se los voy a poner por aquí. Pero es como algo religioso para mí. Que Dios me ama. Que Dios no me juzga. Que Dios me quiere como soy. Fui escogida por él. Entonces tengo esas palabras allí en tatuadas. Me voy a hacer algo aquí. Todavía no sé qué. Porque no me gusta cómo se ven estas líneas aquí. Pero para ahorita, así lo vamos a dejar. Después de ese tatuaje, me hice mi cubanita aquí. Mi chiquita banana. Este es el primer tatuaje que me hice en color. Este tomó 3 secciones. Para que me lo terminara. Y este fue uno de los más grandes que tengo. Y me encanta este. Y si pueden ver aquí. Aquí adentro se ve como mi tatuaje viejo que tenía yo. Me gusta que se vea así. Porque me recuerda de mi tatuaje que yo tenía aquí. Pero este me encanta. Esta es una cubanita. Yo le digo que es la cubanita. Pero es como inspirado en chiquita banana. La de los bananas. Y la razón que yo me hice este tatuaje. Fue porque la barba a mí siempre me llamaba cubanita. Y yo hablaba bien mucho con él en hacernos tatuajes. Siempre decíamos que nos íbamos a hacer tatuajes. Y que esto queríamos y que lo otro. Y yo siempre le dije que quería hacerme una chiquita banana. Y él me dijo que sí, que me la hiciera. Y como que representa pues que él me decía cubanita. Mi raíz de cubana. Y me recuerda mucho a él porque él así me decía cubanita. Esta no soy yo. Es una muchacha, una mujer que dibujó mi tatuador. Pero me encanta, me gusta el color. La dejó muy bonita. Porque él casi no hace tatuajes en colores. Y me la dejó super super nice. Me encanta. Es un bonito recuerdo de él. Algo que siempre, siempre me decía así él. Su cubanita como que estaba muy contento. Que tenía una esposa cubana. No sé por qué. Pero me decía la cubanita. Entonces me hice la chiquita banana. Ella yo sé que chiquita banana no es cubana. Pero es algo que para mí él tenía un significado. Porque él siempre decía que yo era la chiquita banana. Después de ese me hice cuál sigue. Me hice este. Este significa mucho, mucho, mucho para mí. Es un corazón. Lo quise lo más simple que se podía hacer. No quise color. No quise shading N. Lo quise así como que alguien lo dibujó. Y así lo dejó. Y es un corazón con unas florecitas saliendo de él. Porque esto tiene dos significados. El corazón para mí es como porque mi esposo le salvó la vida a un muchacho. Le donó su corazón. Entonces ese es el primer significado de este tatuaje. El segundo significado es mi corazón. Que poquito a poquito se está curando. Poquito a poquito se está sanando. Entonces eso es lo que significa este corazón para mí. La vida que salvó mi esposo. Y mi vida que va poquito a poquito va sanando. Y van creciendo las florecitas poquito a poquito. Entonces tengo unas palabras que tiene aquí. Y lo que dice aquí es. All of my memories keep you near. Que significa. Todas tus memorias te mantienen cerca. Entonces eso es lo que significa este tatuaje. Es uno de mis favoritos. Lo amo. Me gusta que simple se ve. Porque así lo quería yo. Y me encanta. Me encanta este tatuaje. Este no me dolió. Le doy como un 5. Muy rápido. Me encanta. Y no sé. No me dolió. Después tengo mi flor. Esta es mi planta favorita. La Montessera. La deliciosa Montessera. Me la quise hacer así muy. Como clásica. Me gustan a mí los tatuajes clásicos. Como esos de. ¿Cómo se llaman? American Traditional Tattoos. Me encantan a mí. Entonces así quise hacerme esta. Me encanta mi planta. Es mi planta favorita. La amo. Es lo que me hace feliz. Cuando la veo es como que. Siento felicidad. Me encantan las plantas. Las plantas me han ayudado mucho. Mucho. Mucho a mí. En este estado que. Yo he estado pasando. Del fallecimiento de él. Es como que las plantas. Me han traído vida. Las cuido. Las amo. Me encantan. Me encantan. Me encantan. Entonces por eso tengo mi plantita. Después de ahí tengo este. Que dice California. Porque yo nací en California. Vivo en California. Amo California. Es mi estado. Represento California. Y es algo que siempre voy a llevar conmigo. Aunque si algún día me muevo de California. Mi corazón va a quedar en California. Entonces quise llevar California conmigo. A donde quiera que esté. Este es un tatuaje clásico. Super easy. Super cute. Me encantó. Y les digo. Que este tatuaje. Este tatuaje. Y este cangrejito que tengo aquí. Me lo hice el mismo día. Este cangrejo que está aquí. Significa mi signo. Que soy cáncer. Nací en el mes de julio. Entonces quise un cangrejito. Super cute. Miren. Está bien chiquito y cute. Y me encanta. No dolió. Fue muy rápido. Rápido. Este tatuaje. Después tengo esta. Que es el tatuaje más como femenino que tengo. Yo pienso. Más como cute. Y es una plantita de estas cactuses. Y se me hizo muy como contento. Muy cute. Y tiene como cinco corazones. Y es como que significa. Como que yo soy cute. Pero no vengan. Porque los voy a atacar. Como algo así. Y me encanta. Algo cute. Femenino. El amor de las plantas que tengo. Me quise hacer otra plantita. Entonces sí. Me gustó. Y los cinco corazones representan a mis babies. Porque los voy a proteger siempre. Entonces sí. Ese me gustó más. Ya el último que tengo aquí. Es este. Déjenme me paro. Es este. Es un verso de la Biblia. Que es Romanos 8.18. Que dice. Todo el sufrimiento que vivimos ahorita. No se va a comparar con la gloria que vamos a tener en los cielos. Y eso significa este verso para mí. Es mi verso favorito de la Biblia. Entonces lo quise llevar conmigo siempre. Entonces sí, familia Spanglish. Yo pienso que eso es todo de mis tatuajes. Me encantan. Yo sé que mucha gente tiene diferentes opiniones en los tatuajes. Pero a mí me encantan. Y sí voy a seguir. Yo creo que sí voy a seguir. Tengo en mente uno más que quiero hacerme. Pero cuando venga el tiempo lo haré. Pero no me voy a apurar. Pero sí me encantan los tatuajes. Y es como que representa algo para la persona. Como que pues llevan el arte en su cuerpo. Y algo tiene un significado para ellos. Entonces muchas gracias por estar aquí. Si les gustó este video. Denle un like. No se olviden de comentar. Suscribirse. Y darle like. Y compartir el video. Porque me ayudaría mucho en mi canal. Y como siempre les digo. Que Diosito me los cuide. Me los guarde. Y me los guíe. A donde quiera que estén. Y a donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí. Para el próximo video. Bendiciones. Bye.